¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la perfección, digamos, este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. A continuación la formación de los visitantes. No quiere asumir riesgos, es un 4-5-1 parece. Una pregunta tonta, Fernando. ¿Querrá controlar el medio campo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Empieza a rodar la pelota, ¡nos ponemos las pilas! ¡Suscríbete al canal! ¡Lima! ¡Al piso y la pelota afuera! ¡Saque de banda! ¡Pasa adelante, le dijo el defensor! ¡A costa! ¡Gol! ¡Me parece que hemos visto el primero del partido! Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Gastón Togné. Defiende bien para recuperarla. Fernández. Alexis Soto. Ahí se quedan con la pelota. Lima. ¡Mira qué buen pasillo para esa pelota buena! Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa. ¡Ahí está! ¡Gol! 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 Bueno, la verdad que viendo la repetición, estuvo muy bien el jugador al definir, pero me parece que el arquero no estuvo atento a esa pelota que fue al palo que él defendía. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Gabriel Aladiz. Al piso, hay saque lateral. Cambia de posesión la pelota. Ahí falta, pero lo deja seguir. Y suena el silbato y vuelve todo para atrás. Ahí transporta la pelota y en terreno a rival. Decide cortar al interior. ¡Orusco! ¡Sensacional atajada! Y se queda con la pelota el arquero. Antes igual sacó un remate maravilloso. Parece que tuviera pegamento en las manos. No se le escapó, ni dio rebote tampoco. Perde la posesión ahora. Se viene bien pegadito en la raya. ¡Y ahí está! Le pegó bastante bien falla por poco. Y hasta ahí llegó esta jugada. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. ¡Y la barrida termina con la pelota afuera! Veremos qué pueden hacer en esta posesión. ¡Buen trabajo de recuperación! ¡Ahí se viene el ataque! ¡Pinta bien esta! ¡Parece buena! ¡Atajador impresionante! ¡Con el disparo ahí nomás! ¡El tiro de esquina lo juegan ahí nomás! ¡Se viene por el medio ahora! ¡Bueno que va rozando el poste! ¡Casi hay gol! ¡Gabriel Alaniz! ¡Gabriel Alaniz! ¡Se ha quedado bien con la pelota después de esa acción! La posición de la pelota es totalmente de la visita. Yo creo que la recuperación del balón es muy rápido, controlan bien el campo de juego y por eso van ganando el partido. Bye bye a la posesión. ¡Lograrán achicar diferencias! ¡Está gol! ¡Un gol para que crezca la esperanza de remontada! La verdad que en un partido como este que se defendía más que los que atacaban y encuentran un gol ¡Es milagroso! El partido por ahora 2 a 1 ¡Lautaro Acosta! ¡Lleva la pelota bien en zona de ataque! ¡Buena recuperación! Fernández Alexis Soto Justo les ha quedado la pelota ¡Le sale un contragolpe! ¡Toyving perfecto para ir a cortar esa jugada! ¡Toyving perfecto para ir a cortar esa jugada! ¡Avanza bien con la pelota! ¡Ay falta! ¡Pero la deja seguir! ¡Aplica la ley de la ventaja! ¡Ojo! ¡Hay camino y avanza! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Al local no le están saliendo para nada las cosas Marito Pero aún le queda la segunda parte Uno piensa que la recuperación puede estar cerca Pero a veces se te complica un poco más de lo normal La historia lo dice Pero hay que ver dentro de la cancha ¡Como se desempeñe! ¡Ahí va a tener el empate! ¡Ese balón que sigue con vida! ¡Y ahí está! ¡Se queda con la pelota el arquero! ¡Pero vaya tajadón que hizo antes Marito! Bueno, se lo podría comparar con un Tigre o con un León Reflejo felino tuvo Y la pelota que de ahí no pasa ¡A ver si lo empatan desde el córner! Y esta afición tira para adelante Y el equipo tiene que empatar ¡Llueve el córner al centro del área! ¡No despeja bien! ¡Continúa el peligro! ¡Ha logrado recuperarla! ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Se viene bien pegadito la raya! Se han ido volando 45 minutos con el silbato final ¡Descanso! Comienza ya la segunda parte Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior ¡Mira cómo lo dejó parado! ¡Y el defensor que sale justo a tiempo para interceptar! ¡Detiene muy bien el avance! ¡Ojo que pueden pensar en la contra desde acá! ¡Ojo que pueden pensar en la contra desde acá! ¡Ahí la tiene recuperado el balón! ¡Gabriel Alaniz! ¡Esta no la falla! ¡Buen bloqueo! ¡Pero ahí está la bolcha! ¡Fuera de juego bastante claro! ¡Hasta obvio te diría! ¡Este no la falla! ¡Pero ahí está la la pierna! de balón oportunos estuvieron se mueven en campo rival tratando de hacer daño aquí puede haber peligro ¡lo se va! ¡gool! ¡el empate ha llegado! lo que tanto han buscado lo consiguieron al final este partido está igualado señores vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía le dio con mucha fuerza y a festejar mucho gol pero por ahora nadie se saca ventaja parece bueno lo que están creando con esta serie de pases Gastón Togni ahí tiene la pelota atadita puede ser una buena ahí la tiene de nuevo están en su propia área Leandro Díaz de aquí en más 30 minutos le queda en el partido se ha cortado se ha cortado la posesión y de ahí le pegó señoras y señores hemos sido testigos de una atajada sobresaliente gran acción se ve el tiro de Kirin corto corto muy bien era de peligro y se metió por ahí gol le con esto le vuelve el alma al cuerpo vamos a ver de nuevo por favor señor director este contragolpe que dio un resultado esperado le pega con mucha fuerza con mucha confianza y la pone donde él quiere porque elige el primer palo y sorprende a todos 3-2 por el momento y todavía me parece me parece que veremos más los invito a ponerse de pie vaya 1-1 poniéndose de pie aplauden y no dejen aplaudir este equipo mueve la pelota como Pucos ahí se quedan con la pelota atentos que se viene la contra han marcado fuera de juego bien hecho en esa pero la pelota sigue viva las tángelas y la vuelta se va lejos es ensordecedor el griterío que baja desde la tribuna para que su equipo pueda conseguir el empate se está moviendo bien la pelota habrá algo Tugni suben una nueva atrapada más en las estadísticas y está todo listo para que se realice el cambio pelota que malaria con ganas le pegó horrible con el cabezazo ya entramos en el último cuarto de oro de partido mueve bien la pelota en la cancha voy le pega lo hace gol increíble en un solo encuentro el tercero en su cuenta sobre un hat-trick a su carrera y Fernando cae el tercero y el triplete de este jugador es increíble cuando anda en racha este no hay que lo paren ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto y eso se llama proteger el balón tapa bien el cintro Kevin Gutiérrez ahí falta pero lo deja seguir queda muy poco en el partido con esta puedes gol gol que jugadores que albaron con esto se pueden quedar con el triunfo estos goles quedan en la mente y en los ojos de los aficionados por mucho tiempo realmente cuando ya prácticamente el partido estaba terminado hemos visto un golazo el equipo contrario ya no tiene tiempo para darlo vuelta y este gol le está dando seguramente más drama este partido Lima qué buena acción momento del equipo local de empezar a festejar ya les queda poco aunque cuidado Fernando si viene el gol ha tapado bien esa pelota Lautaro Acosta ahí es tiempo de llegar qué buen balón que metió ahí tiene la pelota busca compañía atentos que continúe en juego la pelota bajo control del arquero muy fácil ahora pero el pelotazo que tapó anteriormente ya me cuentan castón castón tiene un juego activo me parece perfecto aquí me parecía que la jugada podía seguir ahí tiro libre hasta la próxima vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar Puste el segundo poste Tras el mal despeje Sigue el peligro Y acá define el partido Y está Se escapó Se fue solo al ataque Mario en la contra Termina festejando Vaya pedazo de contragolpe Solito Hizo todo Y hasta lo definió El pitoso final Que arranca una espléndida ovación De los locales Cuando uno sabe aprovechar Las oportunidades de Fernando La diferencia de dos goles No parece asombrar a nadie Vaya partido Que ha jugado este muchacho Hoy ha salido Como el chico de la portada Definitivamente Un encuentro memorable Yo no sé si podrá repetir Estos partidos La verdad se despachó Con nada más y nada menos Con tres Lo que es que la noticia También se despachó